Te criticaron. ¿Hay algo de verdad en la crítica? Porque siempre va a doler cuando nos critican. Bueno, habrá gente que se les curre. Hay gente que tiene sin cuidado. ¡Ay, por mí que ladren! Pero te criticaron y te dolió porque la crítica fue inmerecida. Tengo tres recomendaciones para ti. Por favor, comparte esto con la gente que más lo necesita o con la gente que quieres. La primera, mantén la calma. Sé que no es fácil, tampoco creas que es fácil. Pero no reacciones de manera impulsiva cuando te critican. Tómate un tiempo antes de contestar y evalúa si tiene fundamento real lo que te están diciendo. Ahora, te lo han dicho una vez, te lo han dicho dos, ya llevan tres, ya llevan cuatro. Se me hace que haya algo de realidad en eso. El que no les guste o no te guste que te lo hagan saber o ver, esa es otra cosa. Dos, analiza la crítica pero de manera objetiva y busca oportunidades de mejora cuando hay válido en ella. Y cuando no es válida la crítica, simple y sencillamente di, te agradezco tu comentario, pero no lo acepto. Porque creo que no conoces el contexto de lo que estoy viviendo. O no conoces lo que pasó realmente. Y hasta ahí, a explicación o pedida, acusación manifiesta. Y por último, a veces la gente critica y avienta críticas al aire, no lo tomes personalmente, no permites que afecte tu autoestima, tu amor propio. Te dolió, te caló, cambia de hoja y procura no pensar en eso. Piensa en la gente que te quiere, la gente que te suma, en la gente que verdaderamente confía en ti y en tus habilidades. Pero eso es darle tiempo a la gente que nada más te anda juzgando y criticando. Por favor, hombre, valgo más. Usa esta frase, valgo mucho o merezco mucho. Y entre las cosas que valgo mucho y merezco mucho, no estás tú. Va, circulante. Va, va. Hasta la próxima. ¡Gracias!